¿Qué me iba a decir que se va a tirotear? ¿Si va a tirotear? Pero te tranquilo. ¿En serio? Pero hay cosas que se arreglan así, de otra manera no se arreglan. No conversando, bla 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 bla. Hablar es facilísimo en este país. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Eh? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Y cómo no le voy a hablar en serio? Sí, hay cosas que hay que arreglarlas así. De otra manera no se pueden arreglar. ¿A los tiros? ¿Qué me iba a decir que se va a tirotear? ¿Si va a tirotear? Pero te tranquilo. ¿En serio? Pero hay cosas que se arreglan así, de otra manera no se arreglan. No conversando, bla 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 bla. Hablar es facilísimo en este país. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Eh? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Y cómo no le voy a hablar en serio? Sí, hay cosas que hay que arreglarlas así. De otra manera no se pueden arreglar. ¿A los tiros? ¿Qué me iba a decir que se va a tirotear? ¿Si va a tirotear? Pero te tranquilo. ¿En serio? Pero hay cosas que se arreglan así, de otra manera no se arreglan. No conversando, bla 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 bla. Hablar es facilísimo en este país. ¿Usted me está hablando en serio? ¿Eh? ¿Usted me está hablando en serio? ¿Y cómo no le voy a hablar en serio? Sí. Hay cosas que hay que arreglarlas así, de otra manera no se pueden arreglar. ¡A los tiros! ¡A los tiros!